Música Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Meditación del día, dictados por María Santísima Segundo lunes Hijos amantísimos, orad por las benditas almas del purgatorio Ellas se encuentran abandonadas por la mayoría de las criaturas en la tierra Ellas no pueden hacer absolutamente nada por su bienestar Ellas esperan vuestros ruegos Vuestros ofrecimientos Vuestras limonas Ellas desean recibir de vuestra parte un baño refrescante Como cuando alguien anhela un vaso de agua fría en su ardiente sed Las almas en el purgatorio tienen que padecer mucho por su tibieza espiritual Por la falta de compromiso que tuvieron para promover la gloria de Dios Por su piedad relajada Por los actos de desamor para con el prójimo Ofrecerles descanso en sus penas con la caridad expiatoria Haciendo actos de debilitud que ellas descuidaron en su vida mortal Ofrecerles buenos pensamientos Deseos y obras para darle descanso en sus padecimientos Pedid la bendición sacerdotal para ellas Porque caerá como susurros de brisa suave que les dará alivio inmediato en sus sufrimientos Hijos míos Orad por aquellas almas que en la tierra Eran tenidas por santas y aún se encuentran en el purgatorio Ellas necesitan de vuestra intercesión Y de vuestros sufragios para recibir descanso en sus penas Rezar los siete salmos penitenciales Periundum Christum Dominum Nostrum Amen